Estamos perdidos. Esta parte ya pasamos acá. Esto ya vimos. Estamos perdidísimos. ¡Oh! Ahí viene uno. No, viene, 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 viene. Uy, son unos cuantos, eh. ¡Oh! ¡La puta madre! Vamos a seguir con DayZ. En el último video nos habían matado. Eh, pero no era el personaje que habíamos comenzado al comienzo. No habíamos comenzado al comienzo. Este era el personaje que estamos utilizando. ¿Se acuerdan que encontramos un Mosin? Así que es este el que vamos a seguir. No sé cómo estará de gente en el servidor. Vamos a entrarle así de una. Vamos a seguir rumbeando hacia el aeropuerto. Nos habíamos quedado en un pueblito. Vamos a ver qué tal, si encontramos algo por ahí. Y nos vamos directo. No sé exactamente a dónde queda el aeropuerto, a dónde queda base militar, pero vamos a intentar llegar. Este era solo primera persona, sí, exacto. Bueno, por un lado mejor. Me gusta la primera persona. Caja de proyectiles 919. Vamos para allá. A ver qué se encuentra. No sé si habrá comisaría. Y ahora estaba pensando, este no es el pueblo que estábamos en el otro personaje. No, no, muy parecido. Se ven a iglesia. Tenemos acá nada. Creo yo que vamos a seguir arrancando. Me gustaría encontrar un poquito más de comida, pero creo que tenemos. Ya tenemos suficiente. Narnaya. Uy, esto es tipo un... Sí, un restaurante. Un restaurante, no sé, un bar, no sé qué mierda es esto. Bueno, pero no hay nada. Bien, voy a seguir avanzando, te digo. No sé si a dónde, pero vamos. Hongos. Estos hongos se pueden... Sí, pero no sé si... Habrá que cocinarlo, o si habrá... Algunos que te hagan mal. Cajas de clavos. No estoy muy enterado hacia dónde estoy yendo. Me encantaría tener una brújula. No me acuerdo si habíamos encontrado brújula. Ah, sí, habíamos encontrado. Esperá. Norte. Vamos a arrancar para el norte. Hacia allá. No queremos volver hacia el sur. Así que vamos al lado opuesto. No me gusta mucho andar por el medio de la nada. Pero vamos a ir haciendo zigzag. Por más seguridad. Vaya que tengamos uno adelante, en esos bosques por ahí, o atrás. Una cosa que no se puede hacer. Es, por ejemplo, tirarte en el pasto. Por ejemplo, si acá hay pasto medio alto. Y veo gente del otro lado. Tirarme en el pasto y camuflarme en el pasto. No da. Porque si te das cuenta, ahí a lo lejos. Ahí a lo lejos. El pasto casi no se ve. O sea, como que no lo renderiza. Entonces, ¿qué pasa? El personaje sí se va a ver. Y al no haber pasto, va a resaltar una barbaridad. Entonces, no conviene meterse, tirarse en el pasto. Porque si hay un jugador lejos, te va a ver. Te va a ver muy bien. Como el pasto de lejos no renderiza. Entonces, no es una opción. No es una opción tirarse en el suelo. A menos que esté... Viste, ahí adelante ya se ve un poquito menos de pasto. Me encantaría tener balas para el arma automática. Porque... Uy, otro campo abierto más. Porque... En zonas cerradas, una automática es muy clave. Un mossing puede estar bien. Creo que no mata de un tiro al cuerpo. Estaría muy roto, creo que se mata un tiro al cuerpo. Pero a la cabeza sí, creo que. Pienso que sí. Si no le pegamos en el casco. Dependiendo si lleva casco de moto, militar. No sé si esta bala... No sé si habrá algún casco que me pare el tiro. La gente que veamos... Así que veamos a alguien. Vamos a matar. Nada de friendly. Nada de... No te voy a matar. No te voy a disparar. No. Muchas veces me han hecho esa jugada. Que no te mato. Que somos friendly. Que no dispares. Y te descuidas. Y fuiste. Entonces acá no hay friendlies. No hay nada. Es kill on sight. Uh, vamos a revisar eso. Uh, uh, uh... ¿Qué hay? Hay buenas cositas. ¿Qué es esto? ¿Qué más había? Pastillas. Uh, mirá. Esas son las tabletas para purificar el agua. Buenísimo. Lo que pasa es que no tenemos cantimplora. No tenemos ningún recipiente para poner agua. Pero tendremos que encontrar y listo. Ya tenemos las... Las tabletitas. Alguna botella. Alguna cantimplora. Sería muy bueno encontrar. Ese no es la... El monte que está... Hay una colina. Ah, no. Pero esa es larga. Hay una colina que... Está... Es un campo muy abierto. Es un campo muy abierto. Y... Y en el medio... Hay una colinita. Una elevación. Y ahí se pone... Y eso justo da a una... A una base militar. Y no sabés la de gente que siempre se pone ahí. Pero no es esa ahí. No es esa. Me había confundido. Vamos a... Seguir hacia allá. Uh. Eso fue un tiro. Y fue tiro de rifle. Uy. No quiero morir. Tiro de rifle o escopeta. Otra cosa. Estoy en una muy mala posición. Te digo. Muy mala posición. Me pueden ver de todos lados acá. No sé hacia dónde. Ni de dónde estaban disparando. Es que no me quiero meter ahí, por ejemplo. Me quiero meter ahí. Y que él haya estado mirando de otro lado, por ejemplo. Y yo justo pasar por la visión de él. Pero podríamos adelantarnos un poquito. Porque creo... Si no me equivoco, hay casas ahí de adelante. Sí, creo que hay casas ahí de adelante. Bueno, pará. Lo que voy a hacer es... Me puedo pasar por este lado. Mientras él no esté de este lado, por favor. Listo. Así tengo protección acá a mi derecha. ¿Por qué no hay nadie por ahí? Tiene pinta de los tiros que hayan venido de ahí. Ah, sí, sí. Uy, sí. Esto es alta ciudad, amigo. Espera, 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 espera. Sí, eso con seguridad fue a zombies. Si fue en la ciudad, seguro fue a zombies. No creo que estén peleando dos. Estaría bueno entrar ahí y meterse. Pero mi idea es equiparnos mejor. Como estamos bien de recursos, prefiero seguir el caminito y no meterme en la ciudad porque va a pasar un buen rato mientras estemos looteando ahí. Si estuviéramos bien equipados, no sé si íbamos a seguir esos tiros, pero como de mentes, te digo. Ah, mirá. Eso es una torre que había allá. Ahí a la izquierda, mirá. ¿Esa es la torre de Green Mountain? Porque si es Green Mountain... No, no debe ser. Bueno, estoy comenzando a ver poco, eh. Estoy comenzando a ver poco. Ya aprovechamos, llegamos acá y comemos algo. Pero estoy comenzando a ver muy poquito. Creo que las noches son bastante largas acá. Fuck. No puedo subir el brillo. A ver si hay algo interesante aquí. Peace. Uh, una cantimplora. A ver. Buen estado. Y 100%. Qué bien. Buenísimo. Creo que de lejos, a menos que tengan visión nocturna, creo que de lejos no me van a ver. Si voy por acá. Es que no veo nada. Voy a tener que apagar las luces o algo. Porque no se ve nada, amigo. ¿Están probando apagando esto? Yo sé que se ve más como el culo el croma. Pero... Ya sabía como el orto, imagínate ahora. Pero por lo menos no me da tanta luz en los ojos. Podríamos usar... Tengo luz... Ah, tengo una linterna también. Para, 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 para. Quiero ver solo cómo es para usar la linterna. Ahí... Esto necesita una batería. Y la batería se la ponemos... Teníamos una batería, ¿verdad? Acá. Combinada. No. A encender. Uy, amigo. Pero claro, a esto me ve Jesucristo y hasta los apóstoles. Ok. Lo vamos a tener en cuenta igual. Bueno, por ahora vamos a ir a oscuritas. Vamos por lo oscurito. A lo mejor ni la mira veo. Tengo que disparar, no veo ni siquiera la mira, boludo. Estamos perdidos. Hace rato. Voy a tratar de atravesar este bosque. Estamos perdidísimos. Me tiene preocupado... Si eso no es la costa. Tiene una pinta de que eso sea... A ver. Voy a poner la brújula acá. Voy a poner la brújula acá. Y efectivamente estamos yendo hacia el sur. Ah, yo tengo problemitas, ¿no? Tengo que tener problemitas. Sí, 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 sí. Tengo que tener problemitas. Voy a ir por ahí. ¿Qué es eso? ¿Hay lobos? ¿Hay lobos acá? ¿Esos no son lobos? Eso está lejos, ¿verdad? Un poquito por los árboles acá. Se escucha para acá el frente. ¿Qué? ¿Qué carajos es ese ruido? ¿Zombie? No, tiene más pinta de ser algún animal. ¿Es un cerdo? Sí, es un cerdo. Uh, pero no tenemos nada. Con el H lo podremos... ¿What? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí va, mirá. ¿Lo ves? ¿Le damos? ¿Qué? ¿Qué bicho es? No conozco ese ruido. No, no le voy a pegar. No se ve nada. Ustedes van a decir, amigo, no veo nada de este video que me estás mostrando. Pero tampoco veo nada. O sea, la noche es cont... La noche es contundente acá. Esto es noche pero con mayúsculas, ¿eh? Boludo. Es que es increíble lo grande que es este mapa, amigo. No me acuerdo exactamente, pero son como... 300 kilómetros cuadrados o algo así. O 250 kilómetros. Es una estupidez, amigo. Creo... Creo que está empezando a amanecer. Amigo, hace rato que vengo caminando. Caminando y caminando. No llego a ningún lado. Esto es un camino, mirá. El camino nos puede llevar a algún lado. No me digas que esta es la... Estas son las ruinas. Porque hay un monte. Hay tipo una elevación. Enorme. Que tiene tipo unas ruinas. Pero no, no creo que sea este. Oh, sí. Que hay ahí. Ah, ese es el... Esas son las... Sí, esas son las ruinas. No creo que haya algo bueno ahí. Pero pará, las ruinas estaban... Voy a tener que ver el mapa. Voy a tener que ver el mapa porque... Si no voy a andar perdido todos los videos, boludo. A ver. Nosotros estamos... Es que mirá lo que es el mapa, amigo. Todo esto... Eh... Filtros. Ahí está. Necesito... Primarios, vehículos, base buildings, landmarks. Acá. A ver. ¿Dónde estamos nosotros? Esas ruinas... No me acuerdo exactamente dónde estaban en el mapa. No, esto obviamente voy a ir cortándolo porque... Amigo, van a ver qué árboles cruzar por la pantalla. Árboles de color extraño. Alumbrados por una luz extraña que voy emitiendo de mi cuerpo. Pero bueno, esto lo voy a ir cortando porque... Va a ser muy aburrido. Yo hace rato que vengo acá caminando... Tengo los pies fríos. Ok, unas casitas. Vamos a ver qué hay. Una puerta de un auto. Eso estaría bueno llevarla como escudo, eh. Llevamos la puertita ahí. En una mano la pistola y en el otro la puerta del auto. ¿Sabes lo que? Nos tanqueamos... Todo. A algún lado vamos a tener que llegar. Que llegar. Que llegar. Uy. Pensé que era... No, no, ya estoy mal de la cabeza. Pensé que era uno sentado. Digo, what? Bueno, ¿qué es esto? Piedras. ¿Piedras? Hay piedras. Como lo menos encontramos algo diferente. Al fin. Piedras. Fucking rock. ¿Otra vez? ¿O es otro? No, no puede ser, ¿verdad? ¿Hacia dónde estamos yendo, amigo? Estamos volviendo. ¡No! ¿Por qué me pierdo así? Yo no puedo creer, boludo. Ah, no. Es que yo tengo problemas en la cabeza. Sí, sí, sí. Tengo problemas. Tengo problemitas. Tengo, pobrecito. Tengo problemas, boludo. Ah, no, no. Qué increíble. Esta parte ya pasamos acá. Esto ya vimos. No, no. Yo tengo problemitas. Tengo un poco de agua. Es que ahora no puedo. Tengo que dejar todo en el piso para tomar. Porque tengo... Estoy todo lleno, boludo. Uy, la cantimplona. Es una banda de agua, ¿eh? Perfecto. Bueno. ¿Qué haces con la mano? Eso no me gusta demasiado que crees que te diga. Están hacia... Ahí. Vamos a agarrar... Un poquito más para acá. Solo por seguridad, no más. ¿Entendés? ¡Oh! Ahí viene uno. ¡Hijo de puta! ¡No te hice nada! No, vienen, 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 vienen. Uy, son unos cuantos, ¿eh? ¡No! Ah, me da tanta lástima matarlos, boludo. ¡Oh! ¡La puta madre! ¡Hijo de puta! ¡La concha! ¡Mierda, boludo! ¡Fuck! Oh, alguien me habrá escuchado, boludo. Segurísimo. Seguro que alguien me habrá escuchado. Podríamos retirarnos de este lugar. Lo... No tengo... Es que no... No tengo nada para... Ok. Vamos a retirarnos de acá. Cargamos esto por esto. Tengo balas... Sí, tengo balas en el coso. Ok. Nice. Sí, sí tengo que comer, ¿eh? Hay unas casitas ahí. Vamos para ahí. Tengo balas en el mozín, sé. ¿Qué es esto? Chaqueta de casa. ¡Uh! ¡Qué bueno! Vamos a abrir o de marinero. Eso vamos a poner todo acá. No sé si habrá alguna manera más rápida de cambiar esto. O de pasar las cositas para ahí. Pero bueno. ¿Esto qué es? Caja de proyectiles nueve. Bueno. Malditos... Lobos, boludo. ¿Por qué tengo cinco ahora? Ah, porque esta chaqueta me da más... ¿Me da más espacios? Oh, mirá vos. No sabía que funcionaba así. Puede ser, ¿eh? Puede ser que funcione así. Oh, ciudad grande. Lo que vamos a tener que hacer ahora es... Ir... Tratar de encontrar algún cartel en esa ciudad... Y averiguar el nombre. Y lo vemos en el mapa. Así más o menos tenemos una ubicación de dónde estamos, boludo. Bueno. Vamos a tener que bajar a esa ciudad. Investigar por ahí. Una botellita, mirá. Está... Está con 52%. Perfecto. Y esto vamos a ponerlo acá. Ahí sí. Vamos a bajar por ahí. Y ver qué pasa. La quiero ir a una de las entradas de la ciudad. Está todo abierto. No. No, no. No, no. Y esa está abierta. What the fuck? ¿Qué onda con esto? ¡Oh! Y mirá. Una lata de comida dentro de la mochila. Qué bueno, amigo. A ver. Carteles para ahí. Voy, amigo. Voy. Pero todo yolo acá, ¿eh? Todo yolo. Uh, mirá qué lindo. Pero esta creo que tiene la misma cantidad de lugares que la mía, ¿no? 80. 63. No, tiene más. Ah, puedo poner el MOSI adentro de la mochila. Así que esa arma la podemos meter adentro de la mochila ahora. Sin problemas. La automática chiquita. El MOSI este lo ponemos en las manos. Y esta arma la ponemos en la mochila. Perfecto. A ver. Por favor. Ah, ya hay un cartel. Perfecto. Vamos ahí. Mejor esto está escrito en ruso. Lo buscamos en el Cebepo, no sé cuál. Cebepo empieza. Ok. Vamos a meternos adentro de una casa de esas. Y vamos a buscarlo en el mapa. Bien. Cebepo no sé qué verga, ¿no? Oh, estamos acá. Severograd. Uh, mirá. Tenemos. Estamos entre los dos aeropuertos. Estamos entre los dos aeropuertos. Y no me acuerdo exactamente dónde eran. Vibor. ¿Vibor no es una base? ¿Una base militar? Eh, creo que me voy a ir al grande de una, eh. Creo que voy a ir al grande. Las ciudades que están siempre alrededor de los aeropuertos. Si hay mucha gente en el servidor seguro que te vas a encontrar a alguien en el aeropuerto o acá. Así que bien, ya vamos con algo de balas. Necesitaremos encontrar un poco más de balas para el MOSI. Tenemos escopeta para entrar adentro de las tienditas. Y adentro del mismo aeropuerto. Capaz que llegamos y nos encajan un snipazo en toda la cara y nos morimos de una. Pero quizás hacemos pelea o encontramos un buen equipamiento. Que seguro vamos a encontrar algo. Pero bien. Así que estamos ahí. Estamos ahí.